Pérez Celedón sigue siendo uno de los cantones de mayor cantidad de metros cuadrados de construcción en el país, según el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Durante el año anterior, la tendencia prevaleció dentro de los análisis de datos que realizan en este colegio. Y hay que reconocer que Pérez Celedón siempre ha sido uno de los cantones que más metros cuadrados le aporta al país, históricamente, a nivel de construcción, a nivel de trabajo de topografía, es uno de los cantones con más dinamismo, es uno de los cantones más grandes del país, con bastantes habitantes, y definitivamente el sector construcción se movió de una forma interesante el año pasado en Pérez Celedón. Para el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Pérez Celedón tiene características importantes que propician que aparezca dentro de los cantones con mayor cantidad de metros cuadrados de construcción. Es un cantón muy grande, es un cantón que tiene espacio para crecer, digamos, si lo comparamos con un cantón con motivas, por decir una cuestión así, que es urbano y que no tiene espacio para crecer, Pérez Celedón tiene espacio para crecer. Es un centro de negocios, digamos, muchas de las oficinas regionales se concentran aquí, entonces concentran sus principales espacios acá, y también, pues es un lugar que tiene, si la memoria no me falla, alrededor de 135 mil habitantes, y entonces que demandan construcción, y es uno de los cantones también que más bonos recibe, y eso también ayuda mucho en la cantidad de metros cuadrados que se registran. Lo que contabiliza en 2019 como intención de construcción podría haberse reflejado aún más en 2020, siendo un aporte importante para el sector constructivo. También aquí está, solo recordar un poco que lo que nosotros reflejamos es intención de construcción, entonces no necesariamente el trabajo se vio reflejado en el mismo año que se reflejó la intención de construcción, lo que sí sería muy claro es que en este primer semestre, el 2020, uno esperaría que todos esos metros cuadrados que se registraron el año pasado se ejecuten, y muy probablemente este primer semestre sea un semestre muy activo para el sector construcción. Y es que el sector construcción sigue teniendo un papel importante dentro de la economía en la región brunca de Costa Rica. A nivel, por ejemplo, de economía, el sector construcción aporta más del 6% del Producto Interno Bruto, y es uno de los que el índice mensual de actividad económica también repercute mucho, y definitivamente, o sea, sí, en Pérez, León y en todo el país, el sector construcción es un sector muy importante. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos brindó una charla sobre este tema a los generaleños. El Colegio de Ingenieros